América se quedó a tres minutos de terminar con una hegemonía que Pachuca mantiene en la cancha del Estadio Azteca desde hace casi tres años en la Liga MX. Cuando todo apuntaba a que las águilas se llevaban la victoria sobre los tuzos, a quien no le ganan en el Coloso de Santa Úrsula desde la apertura 2014, Víctor Guzmán remató con la rodilla al 89 y le arrebató un punto al equipo dirigido por Miguel Herrera, que salió de su casa con un 2-2 con sabor a derrota. El resultado fue lo más justo para ambos equipos. América fue dueño de la primera mitad, pero no pudo reflejar el dominio que tuvo en la cancha sobre el conjunto hidalguense. Pudo hacer dos o hasta tres goles, sin embargo, solo pudo concretar uno que le dio mínima ventaja al descanso. Oribe Peralta, quien al minuto 2 ya había fallado una pena máxima, fue el encargado de abrir el marcador al minuto 13, luego de un buen desborde de Renato Ibarra por la banda de la derecha. Siguieron intentando, pero no con la misma efectividad. Los tuzos se defendieron mejor y lograron apagar poco a poco a la ofensiva americanista, que para la parte complementaria apareció en contadas ocasiones. Minuto 48, Agustín Marche sin sail mal a reventar un tiro de esquina y Óscar Murillo aprovecha para empatar el electrónico con un remate de cabeza. Los papeles cambiaron y entonces los de la vela irosa dominaron las acciones en el estadio azteca. Padecieron de lo mismo que las águilas, no lograban proyectar en el marcador la superioridad y cuando peor jugaban los de Coapa, una jugada individual de Mateus Uribe por la izquierda, terminó en un remate de Henry Martín por el centro del parea y en el segundo tanto de los locales. La victoria ya se saboreaba en las tribunas y en la banca azul crema, sin embargo, Víctor Guzmán confirmó que sigue viviendo romance con el gol. El mejor anotador mexicano del semestre pasado frustró con la rodilla la celebración azul crema en su cancha. Todavía Marchesin en tiempo de compensación se vistió de héroe y le robó el tanto del triunfo a Guzmán con una excelente atajada con los pies, cuando el jugador de los tuzos tenía todo el marco abierto para hacer el tanto que le hubiera dado su primer triunfo en el clausura 2018 a los de Hidalgo.